En esta presentación vamos a aprender cómo rellenar un pasaporte. En primer lugar, estudiaremos algunos conceptos básicos. Después veremos las distintas secciones del pasaporte y cómo rellenarlas y a lo largo de la presentación indicaremos cuáles son algunos errores comunes con los que nos encontramos. El pasaporte es un documento que se utiliza para perros, gatos y hurones. Por lo tanto no debe usarse para otras especies como tortugas o conejos. Las normas sobre su uso, su formato y cómo rellenarlo podemos encontrarlas en los reglamentos de la Unión Europea 576 y 577 del 2013. Hay comunidades autónomas que han establecido el uso del pasaporte en sustitución de la cartilla de vacunación. No existe un problema con esto, pero hay que garantizar que la forma de utilizar el pasaporte para estos usos a nivel de comunidad autónoma no interfiera con lo establecido en la normativa de la Unión Europea y con el uso previsto inicialmente para el pasaporte de mascotas. El pasaporte actual entró en vigor a partir del 29 de diciembre de 2014. Los pasaportes que se emitieron anteriormente a esta fecha siguen siendo válidos, pero los que se han emitido a partir de la misma deben cumplir con las nuevas características recogidas en el reglamento 577 del 2013. El pasaporte se utiliza para los desplazamientos no comerciales de mascotas entre Estados miembros de la Unión Europea y también con los países del entorno europeo como son, por ejemplo, Suiza, Noruega o Mónaco y también se utiliza para las reintroducciones desde países terceros. Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones a un país de fuera de la Unión Europea, tener el pasaporte correctamente relleno y con toda la información necesaria nos va a facilitar mucho la vuelta a casa. ¿Qué es un movimiento no comercial? Es importante conocer esto para saber en qué casos podemos utilizar el pasaporte. Entendemos por movimiento no comercial aquel que se hace con un máximo de 5 animales, si bien hay algunas excepciones cuando los animales van a concursos, competiciones o eventos deportivos. Movimiento no comercial es aquel que se realiza cuando los animales van acompañados por su dueño o una persona responsable de los mismos y cuando el animal se desplaza porque el dueño se va a mover. Se permite que no viajen físicamente juntos, pero sí deben hacerlo en un plazo de más o menos 5 días. Así, cuando aplicamos estas normas y nos referimos a movimiento comercial y no comercial, no estamos hablando únicamente de un tema económico. Por ejemplo, el envío de un animal desde una protectora que está en España a otro país de la Unión Europea se considera movimiento comercial y por lo tanto no es suficiente con que el animal tenga el pasaporte. Vamos a ver a continuación las distintas secciones del pasaporte. En primer lugar está la sección de datos del propietario o propietaria. Esta sección es obligatoria y un error común es que esté vacía. La segunda sección hace referencia a la descripción del animal. Aquí hay que incluir los distintos datos del animal, como el nombre, la especie, la raza... Y es muy importante que conste la fecha de nacimiento, ya que esto nos va a permitir evaluar si el animal se vacunó adecuadamente, ya que para que un animal pueda vacunarse frente a la rabia debe tener al menos 12 semanas de edad. La fotografía no es un campo obligatorio, pero queda muy bien. La tercera sección hace referencia al marcado del animal. Los animales deberán estar identificados con un microchip o transpondedor electrónico, si bien también se acepta que estén identificados mediante un tatuaje si el tatuaje se hizo antes del 3 de julio del 2011. Una vez se haya rellenado esta sección, debe cubrirse con una lámina adhesiva transparente que selle la página. Esto es una característica adicional de seguridad. Un detalle de esta sección es que, en el caso de que el animal esté identificado con un microchip, es necesaria la fecha de colocación o la fecha de lectura del mismo. En el caso de que el animal esté identificado con un tatuaje, ambas fechas son obligatorias. La siguiente sección es la sección que va a completar y firmar el veterinario autorizado. En España un veterinario autorizado es un veterinario colegiado. La siguiente sección es fundamental. Es la sección donde vamos a anotar la vacunación frente a la rabia. En el campo de la izquierda incluiremos el fabricante y la denominación de la vacuna. Es habitual que esta información se introduzca con un adhesivo. Y si esto es así, debe incluirse una lámina adhesiva transparente sobre esta información para sellarla a no ser que se trate de una pegatina que se autodestruya al despegarse. El campo número 1 es donde vamos a incluir la fecha de vacunación. Es importante recordar que la identificación debe hacerse antes o en el mismo día de la administración de la vacuna frente a la rabia para que la vacuna se considere válida. Y una vez más, para primovacunar al animal frente a la rabia, éste debe tener al menos 12 semanas de edad. El siguiente campo, el que tiene un número 2, es donde vamos a anotar desde qué fecha es válida la vacuna. De acuerdo con la normativa, ésta será válida al menos 21 días desde la finalización del protocolo de vacunación exigido por el fabricante. El siguiente campo, el campo número 3, es donde anotamos la validez de acuerdo con la especificación técnica de la autorización de comercialización de la vacuna. Es importante tener en cuenta que la validez de la vacuna depende de la marca de la vacuna, no de la normativa de la comunidad autónoma. Es decir, hay comunidades autónomas en las que por normativa, por ejemplo, se obliga a vacunar cada año. Pero, sin embargo, las vacunas que se utilizan, dependiendo de cuál, pueden ser válidas por tres años, de acuerdo con su autorización de comercialización. En este campo número 3, hay que considerar esa validez de la vacuna de tres años, no el año que está establecido en la normativa de la comunidad autónoma de la que se trate. La sección número 5, finalmente, será firmada por un veterinario autorizado y debe incluirse, junto con la firma, el nombre, la dirección y el número de teléfono. La sección número 6 es una sección que necesitaremos cuando se va a volver de un país de fuera de la Unión Europea. Solo es necesaria para ciertos países que se consideran que tienen un riesgo de rabia superior y, por lo tanto, no están listados en el anexo 2 del reglamento 577 del 2013. Esta prueba se hará, por ejemplo, si una persona va de vacaciones a Marruecos. Para entrar a Marruecos, el animal deberá cumplir con las normas marroquíes, pero, para volver, el animal deberá tener el pasaporte con toda la información correcta, incluyendo la vacuna de la rabia al día y esta sección sobre la prueba de valoración de anticuerpos de la rabia. Esta prueba de valoración de anticuerpos de la rabia debe hacerse en un laboratorio autorizado por la Unión Europea y el resultado debe ser igual o superior a 0,5 unidades internacionales por mililitro. En principio, la prueba de valoración de anticuerpos es válida durante toda la vida del animal si se le mantiene vacunado frente a la rabia antes de que expire la vacuna anterior, pero, en el caso en el que expirara una vacuna, dejaría de ser válido y existe esta otra sección donde se pueda anotar una nueva prueba. La sección número 7, sobre el tratamiento frente a equinococcus multilocularis, es necesaria únicamente para los animales que viajen a Reino Unido, Irlanda, Malta, Finlandia o Noruega. El tratamiento debe realizarse entre 24 y 120 horas antes de llegar al país de destino, es decir, entre 1 y 5 días. Pero dado que la normativa es muy exigente indicando incluso horas, hay que marcar en esta sección del pasaporte tanto la fecha como la hora de administración. El tratamiento más habitual es el Pracicuantel y esta sección debe estar sellada y firmada por un veterinario autorizado. Finalmente, hay otras secciones que no son necesarias por el movimiento no comercial de mascotas entre Estados miembros o desde países terceros. Por ejemplo, son las secciones 8, otros tratamientos antiparasitarios, 9, otras vacunaciones o 12, varios. Estas tres secciones, si bien no son obligatorias, se podrían, por ejemplo, utilizar para anotar otras vacunas, otras desparasitaciones o, por ejemplo, si se han hecho controles frente a la leishmania. La sección número 10, examen clínico, y la sección número 11, legalización, se utilizan en algunas ocasiones cuando se viaja a ciertos países no europeos que aceptan la entrada de perros y gatos desde la Unión Europea si tienen el pasaporte de mascotas y si estas secciones se han completado. La sección 10, normalmente, será firmada por un veterinario clínico y se hace referencia a que el animal está sano y la sección 11 estará legalizada por un veterinario oficial perteneciente a una delegación o subdelegación del gobierno. En el caso de los movimientos comerciales entre Estados miembros, tenemos que recordar ahora la definición que vimos al principio de esta presentación, la sección 10 debe estar firmada por un veterinario clínico y además un veterinario oficial de la comunidad autónoma deberá emitir un certificado en traces, que es el sistema de trazabilidad de la Unión Europea. Recordemos que los movimientos comerciales a otro país de la Unión Europea son aquellos que no necesariamente están asociados a movimientos en los que hay una transacción comercial. Por ejemplo, si hay un cambio de dueño, si se envía un animal desde una protectora en España a otro país de la Unión Europea, se considera movimiento comercial y no es suficiente con que el animal tenga un pasaporte. Por lo tanto, en estos casos, el veterinario clínico emitirá un pasaporte con la sección 10 firmada, pero además habrá que contactar a los servicios veterinarios oficiales para que emitan un certificado en el sistema traces. Por lo tanto, esta diferencia es muy importante. El movimiento no comercial entre Estados miembros se hace con el pasaporte. El movimiento comercial entre Estados miembros se hace con pasaporte, con la sección 10 completa, más certificado oficial en traces. Muchas gracias por vuestra atención.